Continuamos nuestro camino de cuaresma, hoy vamos a ver algo que más que una reflexión va a ser algo para que nos llevemos nosotros a la oración, es algo que los jesuitas por mucho tiempo no dábamos porque no lo entendíamos hasta que hace pocos años un jesuita psicólogo que es Adolfo Chércoles como que abrió esta reflexión y por aquí va esta forma de orar, San Ignacio dice primero vemos los diez mandamientos, esos los conocemos, el chiste es ver, dice San Ignacio no si lo rompí una vez, pues más bien como algo que si me pasa varias veces que lo rompo entonces pues ya le pongo atención a eso y junto con los diez mandamientos podríamos ver si hay cosas como en la vida espiritual como el tipo que yo considero más serio que me metan como en problemas. Después vamos a ver los siete pecados capitales que es una forma de hablar de los hábitos que tenemos en nuestra vida, nuestra forma habitual de estar en el mundo y después vamos a ver los tres poderes del alma y luego los cinco sentidos. Vamos hablando de cada uno por separado. Los diez mandamientos podríamos pensar que esto es como un examen de conciencia pero no lo es sino que con los diez mandamientos lo primero que hacemos es que nos confrontamos con que mi forma de vida en ciertas áreas está como en contraste con los sueños de Dios para el mundo lo que yo creo que es para mi bien que busco Dios me dice que es lo contrario a lo que Dios busca entonces con ellos nos confrontamos con realidades serias cuando rompemos directamente los diez mandamientos es pues por ejemplo el abandonar a mis padres en su vejez eso se trata el honrar a tu padre y a tu madre el cometer adulterio, el matar el robar, dar fácil testimonio, eso se refiere en cohorte, son cosas serias y siempre cuando vemos a los diez mandamientos también podríamos decir que no nos pasa de repente que los rompemos sino que son el resultado como la puntita de un iceberg de algo más profundo y aquí es donde entran los siete pecados capitales es que era de manera antigua una forma de hablar de los hábitos mi manera de estar en el mundo de entrar en mis pensamientos a las cosas que le pongo atención son siete pero podríamos ver diferentes cosas también que son habituales para cada uno y son diferentes formas de relacionarnos con el mundo y entrar en la realidad la lujuria es en cómo le doy vueltas a los pensamientos y al sentido del placer a las personas utilizarlas para mi placer puede ser lo mismo con la gula que tiene que ver con la relación con la comida y hasta mi cuerpo a veces la pereza tiene que ver con la relación con la actividad el no hacer a veces es como una forma de no involucrarme la envidia en la relación con las cosas la avaricia con el dinero el orgullo y la ira que siempre tiene que ver la relación con mi sentido de quién soy el orgullo para sentirme que soy mejor que y la ira para sentirme que si me han dañado en realidad estaban muy mal ellos entonces son formas habituales de estar que cuando se salen de control nos llevan a los pecados capitales la lujuria termina acabando en adulterio la ira termina acabando en asesinato y esas tienen como su correlación a veces más clara y valdría la pena ver esta línea que divide por un lado está lo que los otros ven sería como la línea del mar lo que ve la gente del iceberg y luego está lo más profundo que es mi vida interior y por aquí pues es donde le podemos sacar más provecho a esta oración y tiene que ver con que cuando le pongo atención a todo esto me doy cuenta primero que hay tres cosas que están pasando San Ignacio llama esto las tres potencias del alma esto tiene que ver con nuestra vida interior y que todo está muy relacionado con la voluntad el entendimiento y la memoria si comenzamos con la voluntad primero vale la pena reconocer que muchas de estas cosas nos autoengañamos y pensamos pues como que no lo pude controlar como que de repente me pasó y la realidad es que como que hay que ponernos un poquito de atención cuando estamos en esos momentos para reconocer que hay algo ahí de mi voluntad que yo desde desde mi deseo empecé a darle vueltas a algo y empecé a desear hacer algo y hay que verlo también un poco como con compasión porque casi todo esto responde a nuestro entendimiento y aquí de verdad que vale la pena parar cuando alguien comete un pecado de estos cae siempre el mismo pecado trae su consecuencia y nos causa problemas pero lo hacemos de todas formas ¿por qué? generalmente es porque tengo yo un entendimiento de la vida que me dice que esta es la única forma o de protegerme o de sobrevivir o de encontrar algo bueno para mí o de encontrar placer o de saber quién soy y por eso se vuelve tan tan habitual en nuestra vida porque hay algo ahí que yo me digo un diálogo interior que vale la pena comenzar a a despertarnos a eso y a hablarlo con Dios que me dice por ejemplo pues que si no como para darme este placer el mundo es tan difícil estoy batallando tanto que no tengo un placer fuera de esto igual con la sexualidad puede ser y para otra persona va a ser diferente para otra persona a lo mejor su entendimiento es pues ahora que hay comida vamos a comer porque quién sabe si no hay mañana y y con cada uno de estos con la ira podría ser pues yo he experimentado maltrato y yo si no le doy vueltas a esto y me doy cuenta de la forma en que estuvo mal y en mi mente pienso ahora cómo le voy a responder a la próxima que alguien me haga algo malo pues entonces voy a terminar totalmente humillado sin saber quién soy todos estos son los entendimientos y cada quien trae el suyo si no controlo la situación se me va a descontrolar la vida porque y en cada uno de estos podemos ver que hay algo de realidad no tenemos que esto ver con misericordia porque todo esto está centrado en cosas que nos han pasado en la memoria y es cuando le rascamos y nos damos cuenta pues que sí que si mi relación con la comida está así a veces es porque en realidad si alguien pasó hambre en su infancia pues llegó a entender que cuando hay comida hay que comer alguien que ha sido maltratado pues dice si yo no reconozco que esto está mal me ha pasado que que nadie lo reconoce y me me pierdo y con cada uno de estos hay cosas de nuestra memoria que necesita ser sanado y por ahí comienza que esto no es nada más un descubrimiento sino un espacio al que tenemos que comenzar a invitar a Dios extraer a Jesús y decirle Señor te necesito aquí en este espacio vulnerable cerrar los ojos ponerle pausa a estos eventos y decir Señor tú cómo ves esto y a veces es dejar nada más que Dios nos abrace a veces es dejar que Dios nos hable a nuestro entendimiento y nos diga otra forma de verlo a veces es dejar que el Señor nos diga que somos valiosos inclusive cuando creemos que la única forma de obtener eso es a través de nuestro esfuerzo a veces el Señor nos quiere decir que que podemos disfrutar de la vida sin tener que dañarnos y que Él quiere ayudarnos a estar ahí a veces nada más es que el Señor quiere llorar con nosotros porque nos pasó algo que nunca debió haber pasado y por ahí se conecta todo esto con los sentidos con mi experiencia todo al final está basado en la realidad una herida que hace que todo se salga como de proporción ya están el tacto el olfato el gusto la vista he escuchado cosas he sentido cosas he visto cosas que me han dañado y todo esto lo hago a veces para protegerme como adulto pues revisamos comenzando los diez mandamientos y rascamos hasta los sentidos y nos damos cuenta que Dios siempre está como en la realidad como es y todas estas cosas como que nos sacan de la realidad como es lo que pasa es que estas heridas hacen que veamos las cosas fuera de proporción la realidad es que como niños pues la vida se nos va formando al revés primero sentimos luego nos damos cuenta hacemos sentido del mundo con esto la memoria y el entendimiento de la voluntad y después se forman estos hábitos y estas formas que nos atan que acabamos a veces hasta con pecado mortal entonces para este día esta semana tal vez podremos hacer esas búsquedas e ir invitando al Señor a esos lugares vulnerables pide al Señor que los toque que nos abrace ese niño ese joven esa persona pequeñita que vivió cosas difíciles y decirle Señor pues yo necesito que Tú me hables a mi entendimiento entiendo así el mundo ayúdame a verlo más como es más como Tú lo ves el Señor al final es el camino la verdad y la vida así que pues esta forma de orar nos invita a seguirlo a Él y a pedirle que Él nos encuentre en esos espacios vulnerables y que nos muestre el camino que nos muestre la verdad de las situaciones que sacamos de proporción y que nos dé la vida plena que Él quiere darnos para nosotros y para el mundo Amén Dios los bendiga la vida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.